El año 2022 traerá mucha producción y beneficio para las personas adscritas al Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón, de la Caja Costarecense de Seguro Social. Se trata de una jornada de producción extraordinaria que impactará a los habitantes de la región Brunca. La meta es atender a 6,157 asegurados de ocho especialidades en seis meses, las cuales se atenderán en jornada vespertina y fines de semana. Algunas especialidades como fisiatría se apoyarán con personal de cenare. La doctora Joyce Olís Castro, directora general del hospital, resaltó el gran compromiso que tiene su equipo de trabajo para lograr con éxito la meta que se han puesto para iniciar el año. Los pacientes serán llamados de acuerdo con los que tengan plazos de espera más largos. Durante los seis meses se ofrecerán citas para ver la situación de los pacientes. Se realizarán procedimientos y cirugías de la siguiente manera. Atenciones por especialidades. En oftalmología estamos hablando de 1,350 pacientes, radiología 1,100 pacientes, ortopedia 875 pacientes, urología 750, gastroscopía 648, ecocardiograma 624. En el caso de fisiatría 450 y colonoscopía 360. Se pide a la población mantener actualizados los datos en el expediente digital único en salud del EDUS, proceso que puede hacer desde su celular. El hospital Fernando Esquelante Pradilla tiene una población adscrita directa de 145 mil personas y la dirección de red integrada de prestación de servicios de salud brunca, 380 mil. ¡Gracias! ¡Gracias!